En muchos lugares nos identificaban con el hecho con mucho como Buenos Aires y otros lados, entonces queríamos hacer algo para que concordó. Tenemos 50 personas en el programa, tenemos chicos de otros países también, la semana pasada llegó un chico de Ecuador y tenemos un grupo. Y si hay algo que me está impactando en estos últimos años, le gustaría dejarles para los padres que están, en nuestro grupo de 50 jóvenes que están en este año, hay una estadística que me alarma para mi iglesia, les comparto. Tenemos como 20 chicos en nuestro programa que estuvieron en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes, han sido parte en la iglesia con su familia durante años. Y cuando llegan al programa realmente es muy doloroso ver cómo el enemigo tomó sus vidas y realmente en la condición que se encuentran. Y si hay algo que quiero hablar solamente un segundo antes de entrar en la palabra con respecto a cómo el diablo está destruyendo las vidas a través de las drogas. Entonces, padres, les quiero decir algo, hoy no podemos ser tan ingenuos de seguir pensando que a nuestros hijos no les puede tocar. Si hoy, en el año 2018, como padres, pensás, a mí no me va a pasar, estás cometiendo un error. Les pido, tenemos cuidado con nuestros hijos porque realmente es alarmante y cuando uno recibe ese golpe, sufre mucho. Y no tiene nada que ver ni con tu fidelidad ni con tu amor a Dios, no. Tiene que ver con una exposición que hoy tenemos y el enemigo está usando las drogas y entran cada vez en una forma cada vez más social. En la época que nosotros consumimos drogas, éramos transgresores directamente. Pero hoy está entrando de una manera social y está golpeando a la familia y hace un desastre. Así que tomemos cuidado. Bueno, me gustaría, en esta mañana, poder compartir algo que está en mi corazón y acerca de lo que, cómo, qué es lo más importante que uno debe cuidar. Más allá de todas las cosas que debemos cuidar, si hay algo que el Señor me ha marcado en este tiempo, es que no podemos descuidar algo. Y en donde no podemos descuidar algo, una de las cosas que pensé es acerca de nuestro corazón. Yo creo que la Biblia ya lo declara y lo advierte, dice sobre toda cosa guardada, que dice guardar, guardar nuestro corazón. Y si hay algo que me doy cuenta como hijo de Dios, que debemos tener un cuidado constante de todo lo que pasa con nuestro corazón. Porque muchas veces nuestro corazón puede ser impactado, muchas veces puede ser impactado por la influencia de alrededor, puede ser lastimado por otra persona, podemos pasar por diferentes situaciones. Pero hay cosas que debemos tener bien en claro. Y en esta mañana yo estaba pensando y quería compartir con ustedes acerca de un personaje bíblico que realmente me impactó mucho cuando empecé a detectar algunas decisiones que él tomó para poder realmente marcar una diferencia entre su vida y la vida de los demás. Y hubo decisiones que tomó este personaje que que lo llevaron a realmente a caminar por este mundo con un corazón consagrado. Y si vos me decís a mí qué es lo más difícil que te ha costado en estos 30 años que conoces a Cristo, te puedo decir algo. Si hay algo que más me costó y me cuesta es vivir realmente con un corazón consagrado a Dios. Y vivir una vida realmente enfocada en Él. Y para poder vivir consagrado a Él, es interesante que hay algunas decisiones que debemos tomar. Y esas decisiones van a marcar el desarrollo en nuestra vida cristiana. Y hoy quiero compartirles acerca del corazón de Moisés. Pero cuando veas el corazón de Moisés, te vas a sorprender con algunas decisiones que él nunca negoció. Y a mí me encanta eso porque la idea de consagración es la idea de mantenerse en un lugar firme y sin moverse y que las circunstancias no te afecten. Y sería algo que tuvo que hacer Moisés en un momento de su vida para comenzar a llevar adelante todo lo que él pudo hacer para Dios. fue realmente poderse determinar algunas cosas. Yo te quiero llevar al libro de Hebreo, capítulo 11. Y realmente me encantó la vida de Moisés y las decisiones que tuvo. Y qué aplicable que es para el día de hoy. Y eso es lo que más me encanta de la palabra de Dios. que pueden pasar años, pueden pasar situaciones, pueden pasar un montón de cosas. Pero la palabra de Dios es tan aplicable y tan clara y tan específica que a lo largo del tiempo nunca cambió el poder y el impacto que la palabra tiene en sí misma. Cuando ves la vida de Moisés te vas a dar cuenta que fue un hombre que llegó a ser lo que fue por las decisiones que tomó. Y es interesante que a veces nosotros en la vida muchas veces pensamos que nuestros grandes problemas es lo que nos rodea. Pero realmente la claridad cuando vas a la palabra de Dios nuestros grandes problemas y batallas se desarrollan dentro de nuestro corazón. Y dentro de nuestro corazón realmente empiezan a haber situaciones en las cuales cuando veas la vida de Moisés te vas a dar cuenta que él llegó a lo que llegó porque realmente tuvo su corazón en donde tenía que estar. Vamos a leer la palabra de Dios capítulo 11 del versículo 24 al versículo 29 y allí vas a ver un desarrollo de una parte de la vida de Moisés. Y este pasaje va a nombrar un montón de decisiones que Moisés tomó pero son muy claras específicas y aplicables para tu vida y para mi vida. Dice en el capítulo 11 versículo 24 de Hebreos dice Por la fe de Moisés hecho ya grande rehusió llamarse hijo de la hija de Faraón dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el gran armon dice Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo conmoviendo al invisible por la fe celebró las pascuas y la expersión de sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos y después dice Por la fe pasaron en el mar rojo como por tierra seca dice intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron hogares y hoy vamos quiero compartir con ustedes hay cinco manifestaciones aquí aparecen en la vida de Moisés que van a marcar un corazón consagrado y cuando veo la vida de Moisés y veo un corazón consagrado no puedo dejar de pensar esto es mucho más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo es mucho más fácil tomar las decisiones y decir yo muero por Cristo es un segundo pero vivir para Cristo me va a generar en la vida continuamente un montón un montón de decisiones que van a marcar la diferencia entre vos y los demás y mirá Moisés que que decisiones que tuvo que tomar para mantenerse con un corazón consagrado en el versículo 24 la primera manifestación que vemos en su vida dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón si vos te das cuenta cuando Moisés caminaba en el pueblo egipcio ¿sabes cómo era su nombre? cuando la gente lo veía pasar le decía ahí va el hijo de la hija del faraón ¿y qué explicaba ser el hijo de la hija del faraón en el mundo egipcio? empezaba a ser una persona que estaba que estaba en una situación cómoda protegida beneficiada por todo lo que era el mundo egipcio pero él en un momento tuvo que tomar una decisión ¿sabes cuál fue la decisión que tomó? lo primero que hizo fue dejar la comodidad y él dejó la comodidad que tenía y porque él estaba ahí y en un momento tuvo que dejar y entonces ¿sabes lo que tuvo que hacer él? y acá vas a ver la primera decisión de un corazón consagrado cambió su identidad le dijo no yo no soy más yo no soy el hijo de la hija del faraón yo rehúso yo pertenezco al pueblo de Dios y tuvo que cambiar su identidad ¿sabes lo que hizo? dejó toda esa comodidad ¿por qué? porque aprendió que en el mundo egipcio dice estoy en Egipto pero no soy de Egipto yo pertenezco al pueblo de Dios soy diferente y eso es algo clave y sería lo que yo creo que por eso te dije va a ser aplicable y está en tu corazón la decisión si sos un hijo de Dios y realmente estás comprometido con él la primera manifestación que vas a tener que hacer ¿sabes qué? es salir a veces de esa comodidad que tenemos cuando caminamos por este mundo y ser llamados como todos pero muy bien tomó una decisión que rehusó ser comodidad porque claro la comodidad no te genera el compromiso y a mí me encanta cuando hablo de este tema ver cómo a veces cómo este mundo te va poniendo un nombre y te va rotulando tu corazón hasta llevarte y molinarte a que nadie te distinga si sos un hijo de Dios o no yo lo veo muy claro cuando miro la vida de mis hijos digo cómo cómo fue todo ese paso en la vida de Dios cómo el mundo muchas veces lo fue queriendo moldear pero una de las cosas que él hizo la primera fue mejor acomodidad y cambió su identidad y dijo me rehúso no soy el hijo de la hija de Faraón soy el hijo de Dios siguiendo avanzando llegaste al versículo 25 y vas a ver algo muy claro en la vida de Monse en la segunda manifestación porque todo eso empieza a comprometer tu corazón empieza a comprometer tus sentimientos tus cosas porque después empezás a sufrir el agravio pero él no tuvo problema dice el versículo 25 dice escogiendo él tuvo que escoger por eso te digo son decisiones las que fue haciendo no llegó a ser Moisés porque tuvo suerte porque fue tomando decisiones y la decisión que tomó dice el versículo 25 escogiendo ante ser maltratado con el pueblo de Dios dice que gozarte los deleites temporales del pecado ¿sabes cuál fue la segunda manifestación de un corazón consagrado? que él fue determinante con su decisión ¿qué quiero decir cuando digo que él fue determinante con su decisión? ¿sabes lo que quiero decir? que la decisión que él tomó fue lo que determinó hacia dónde él iba a llegar el otro día me tocaba compartir en un lugar donde había muchos jóvenes ¿sabes lo que me di cuenta? que muchas veces el entorno puede determinar lo que vos sos y cuando el entorno tuyo que vos tenés determina lo que vos sos estás en graves problemas y si hay algo que lo hizo diferente a Moisés y manifestó que él nunca él determinó lo que iba a ser ¿sabes una cosa? te voy a dar un dato acerca de del tema de los adictos vos sabés cuando hablamos de la gente que pasó por el mundo de las drogas yo he hecho una estadística con la gente que va pasando por nuestro programa y una de las cosas que me encanta escuchar es decirle contame cómo fue el día que te drogaste por primera vez cuando vos no eras un adicto cuando tomaste la decisión por primera vez de probar ¿sabés por qué lo hizo la mayoría? lo hizo porque todos lo hacían pero esto no es algo exclusivo no ¿sabés qué te quiero decir con esto? que muchas veces tu entorno lo que hace el entorno de última termina determinando lo que vos sos bueno Moisés fue todo lo contrario su entorno egipto y toda su idolatría y todos sus tesoros y todos los deleites que tenía porque este versículo habla dice todos los deleites temporales que tenían los egipcios no determinaron lo que Moisés hizo no él determinó lo que quiso hacer por eso tomó una decisión clara y dice claro él dice fue determinante con su elección porque él escogió ser maltratado porque tenía dos caminos o era maltratado con el pueblo de Dios o gozaba de los deleites temporales ¿sabés qué decisión esto ocurre? empezó a comprometerse con lo con lo eternal cuando vos tú empezás la vida a tomar compromiso con las cosas eternales ahí hay un freno y vos te das cuenta que hay un contraste deleites temporales y enfocarme en lo eternal este mundo ¿sabés para qué vive? vive para los deleites temporales y vos podés pasar la vida viviendo enfocado y afanado buscando los deleites temporales o tomando un compromiso con Dios de una vida que aprende a vivir comprometido con la eternidad eso fue lo que hizo Moisés tuvo que él determinó yo te digo la verdad muchas veces los hijos de Dios terminamos siendo determinados por el entorno que tenemos y el entorno nos va llevando y si hay algo que he contado muchas veces y lo sigo contando y veo como muchas veces el entorno determina lo que somos y siempre digo lo mismo lo conté muchísimas veces este ejemplo y me encanta volverlo a contar tengo tres hijos en un momento se cuadró algo que entre los tres que los tres en un momento escucharon acerca de la teoría de la evolución y del big back y de todo eso entonces tenía uno en quinto la nena en segundo y el otro estaba en la primaria entonces en un momento vimos a lo largo que teníamos uno en primaria otro empezando en la secundaria y el otro saliendo entonces en un momento los tres vieron lo mismo y yo le pregunté a los tres que pasó porque hubo con uno de los tres fue algo que fue notorio para nosotros entonces al más grande le pregunté che cuando vos escuchaste hablar de la teoría de la evolución del big back de todo esto como dicen que se originó el mundo todas las cosas ¿qué dijiste? es lo que dijo mi hijo más grande los tres fueron educados en la misma casa me dijo te digo la verdad no dije nada ¿y por qué no dijiste nada? porque la verdad que no me importa lo que piensan los demás cuando él me dijo eso ¿sabes lo que pude ver? indiferencia llegó un momento que su entorno lo terminó poniendo como una indiferencia como que no sintió nada como que él no tenía que defender nada ni decir nada a mi hija le pregunté ¿y vos qué dijiste? claro ya estaba entrando en la secundaria me dijo no yo no dije nada le digo ¿por qué no dijiste nada? y me dice ¿sabes qué pasa? yo digo algo después el profesor te haga la bronca y te hace llevar la materia ¿sabes lo que había ahí? conveniencia como no le convenía como no le convenía poder hablar la boca se cayó se cayó entonces la decisión de su corazón ¿cuál fue? no me conviene le cayó la boca pero el más chico que obviamente es el que el sistema tiene influencia tiene por el sistema actúa totalmente diferente y eso me movió a preguntarle a los otros porque encima en una reunión de padres se lo dijeron a mi esposa el más chico cuando enseñaron lo mismo ¿sabes lo que hizo? se paró en el aula y le dijo señorita esto es una mentirosa ¿no? porque ¿sabes lo que yo creo? que Dios creó el cielo y la tierra ¿sabes lo que vi en San Crist a lo largo de San Crist digo ¿cómo? los hemos alimentado con la misma comida vivieron en la misma cama en la misma cabeza hicieron esto ¿sabes qué hizo? ¿sabes qué pasó ahí? con el más grande el mundo terminó determinado lo que era callarte la boca no digas nada ¿viste? sé silencio y bueno la indiferencia ya el libro ingresando es lo que dijo che pero si digo me conviene y no me conviene comienza a determinarte lo que soy no solamente pasa con ellos te pasa a vos en tu trabajo en tu negocio en tu empresa en donde estás continuamente por eso por eso empecé hablando por eso empecé hablando con el corazón y empecé a decir por eso te dije no dejes que este entorno determina realmente lo que vos sos porque este entorno va a terminar diciéndote lo que vos sos te va a llevar a quedar helado viviendo para las cosas temporales pero Moisés tomó decisiones que lo transformaron y podemos decir fue un hombre de un corazón consagrado primero cambió su identidad dijo no tengo nada que ver con los egipcios yo soy un hijo de Dios soy diferente en el lugar donde estoy soy diferente a mi me encantó algo una vez me pasó algo con respecto a eso para los que no me conocen yo soy hincha de Racing muy fan cuando estábamos en Rafaela en el año 2001 en un momento yo empecé a viajar hacíamos viajes con la peña de Racing de Rafaela y viajábamos acá y era interesante porque ahí estaba el gerente del Alquilme el otro del Banco Nación era un micro entero que iba toda la gente bueno porque estaban en la filial y vieron si hay algo que une a las personas es el fútbol el fútbol y no importa quién sea si son no importa lo que sea el fútbol el fútbol es de nivel claro claro es como cuando hablamos de Racing Independiente es como que ellos son la iglesia que se divide por eso se llaman Independiente si no se dice es como que salieron de nosotros pero no eran de nosotros entonces ¿sabes lo que me gustó? íbamos en el micro y había uno que nos conocía a todos que era el que preparaba entonces decía llevo el fernet para fulano llevo la cerveza para el otro ¿sabes lo que dice? y llevo la coca para el pastor ¿sabes por qué? porque el primer día que llegué fui a una comida con ellos y les dije yo les quiero contar algo y les conté mi testimonio y yo vivo como un hijo de Dios no tengo ningún problema con nada pero yo tampoco tengo problemas o soda o cualquier cosa porque si no este mundo termina determinando lo que sos que importante que es tener algo para dar diferente y lo que Moisés hizo cuando él miró cuando él miró las vereitas temporales él dijo yo estoy comprometido con esta mirada ¿sabes donde se decide eso? acá acá pasa todo acá pasa todas las cosas pero no es solo eso mirá lo que dice el versículo 26 pasaje apasionante yo puse este pasaje en la palabra para que nosotros entendamos como es la voluntad de Dios para que nosotros entendamos como debemos desarrollarnos y sostenernos de identidad dice el versículo 26 dice así dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios dice porque tenía puesta la mirada del galardón y a mí una de las cosas que me encantó es que él era un ¿sabes la decisión que tuvo que tomar ahí? hubo otra manifestación de su corazón él aprendió a desarrollar algo en su vida ¿sabes lo que aprendió a desarrollar? es una vida de fidelidad y él aprendió a ser fiel ¿qué es importante que es ese concepto? el concepto de decir soy fiel deja un corazón que entendió lo que significa ser fiel porque él tenía que estaba tomando decisiones pero en un momento tuvo que elegir cuál será su riqueza cuál es tu tesoro miren cuando dice donde está tu tesoro ¿qué es? allí donde está tu corazón está todo relacionado acá como diciendo ¿qué es lo que pasó? es muy sencillo la fidelidad está acá porque acá está lo que vos realmente que amás por eso dice la palabra allí donde está por eso el Señor Jesús le dijo no, cuando le dijo cuando entró a hablar le dijo bueno allí donde está tu tesoro las cosas que vos da ahí está tu corazón ¿y sabés dónde está en su corazón él aprendió a desarrollar hay que aprender a ser fiel pero hay una forma es interesante que en el mismo versículo te enseñe cómo ser fiel porque es verdad si todos nos ponemos a hablar le decimos es difícil ser fiel pero no es una cuestión vos sabés cómo se sostiene la fidelidad qué interesante que es notar este concepto cómo sostenemos la fidelidad y Moisés tomó una decisión para sostener la fidelidad ¿sabés qué tuvo que hacer? estaba en una cuestión de mirada ¿sabés cómo se sostiene la fidelidad? ¿cómo yo puedo sostenerme y estar fiel tranquilamente cuando yo tengo puesta mi mirada en Cristo? vos sabés que las cosas es lo que están mirando porque mirá lo que dice dice él tenía puesta la mirada entonces entonces caminó desarrolló su vida caminó sin qué sin bajar la mirada entonces desde ese momento que empezó todo hubo una cosa que lo sostuvo fiel y fue la mirada aprendió a mirar a Cristo mira hermano a lo largo de este tiempo he hablado con un montón de cristianos amargados de cristianos tristes de cristianos decepcionados y te hablo de misioneros de pastores ¿sabés por qué? porque empezaron a atribuir los problemas que tuvieron en la vida cristiana a circunstancias y a personas entonces dice que lo que a ellos les pasó está sujeto a lo que pasó alrededor no porque ellos empezaron a mirar a las personas y empezaron a hacer cuando vos ¿sabés qué pasa? ahora te voy a explicar este concepto cuando vos empezás a mirar a las personas ¿para quién hacés las cosas? para las personas y cuando hacés las cosas para las personas empezás a esperar cosas de las personas respuesta pero cuando vos empezás a poner tu mirada en Dios ahí vas a encontrar la verdadera medida ¿y sabes lo que te vas a dar cuenta de algo? ¿de qué vamos a vivir para Él? y que toda tu fidelidad está central en Él entonces llega un momento que en tu vida nadie te debe nada yo a veces cuando comparto con la gente por el ministerio que es medio social lo que nosotros hacemos mucha gente a veces se te hace que te dan unas palmas el día que se toquen lo que están haciendo esto ¿sabés una cosa? yo cuando a mí me preguntan le digo mira te digo la verdad a mí nadie me debe nada nadie me debe nada si yo hoy te voy a dejar el centro renacido e irme a otro lado porque todo lo hice porque aprendí a mirar a Cristo este amor que yo hoy tengo en mi corazón y puedo derramar en la vida de los muchachos y de gente y de todo ¿sabés una cosa? este amor no me pertenece a mí fue el amor de Dios que derramó mi corazón ¿sabés quién soy yo? sin Dios un tipo que no le da nada a nadie un tipo oboísta mentiroso pagano todo lo que soy yo amo porque un día Dios derramó en mi vida y me tocó no tengo ni valor ninguno pero si aprendí algo no confiar en mí mismo y aprender a vivir una vida ¿por qué sostengo mi felicidad? porque aprendí a mirarla ahí a veces los cristianos luchamos para este fiero y vamos a un curso y van a ofrecer y hacen un diploma y un máster y buscan y quién buscamos querer algo que nos identifique que nos haga sentir importantes pero qué importante cuando uno entiende lo importante eso que entendemos es eso aprender a poner la mirada no la cruz en mí no la cruz en otro la cruz en él eso es el fiero eso es el fiero y todo se deshaga bien las cosas de la más versículo 27 dice por la fe dice estos cosos este expansor que me pusieron en la oreja te digo la verdad predique nunca con un expansor hoy hoy la verdad que me siento a la moda porque me siento que me tendría que sacar una foto yo también usé por un par de horas un expansor no pero hay otros en serio hay otros de estos que lo tenés acá te pega acá en la boca parece que te hubieras una mosca no estás acostumbrado como que te da la sensación viste de que lo está muy bien dice volvamos vamos dice el versículo 27 11-27 dice por la fe dice que les cogí pero es interesante de que manera dice no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como bien del invisible y ahora nos da cuenta otra manifestación que aparece acá de un corazón que está consagrado ¿sabes lo que hizo él? tuvo que tomar otra decisión y la decisión que tomó es empezar a confiar a vivir una vida de fe porque dijo aprendió y empezó a vivir por fe y ahora te quiero dar un concepto acerca de la fe ¿vos sabés que la fe tiene una característica especial? porque la fe dice la fe se puede medir es lo único vos sabés que es lo único es el único atributo que vos lo podés medir porque uno no puede medir el amor la cantidad el volumen digamos no puede medir el amor hay muchas cosas que en la vida nosotros no las podemos medir pero si hay algo que se puede medir en la vida de una persona es la fe y te lo voy a avisar porque ¿vieron lo que le dijo? ¿qué le dijo Jesús una vez a los discípulos en ciertas situaciones? ¿qué le dijo? hombre de poca fe ¿por qué le dijo una vez a los discípulos porque se puede medir porque los médicos tienen poca fe y después le dijo otra cosa que midió la fe de otra forma y le dijo si ustedes tuvieran fue como un gran de los tazas que es el único atributo en la Biblia que se habla como que lo mide y es verdad yo me di cuenta que uno a veces podemos medir a los hijos de Dios acerca de su fe y podemos decir que algunos cristianos la fe que cargan solamente la alcanzan para venir los domingos a la iglesia viste que vos vas a cargar uno carga en fin a super bueno cuando vienen acá cuando cargan fe ¿cuánto ponen? cuatro domingos cargamos para cuatro domingos ¿o no? hoy que ando bien ponerme dos cenas cargamos que voy a venir todo después voy a venir ahora antes es increíble que hay el costo que le alcanza para poder avanzar un poco más bueno me voy a involucrar un poquito más igual lo interesante que es porque el acto de su vida va a marcar también lo que hay en tu corazón porque él también desarrolló decidió confiar y tomar una vida de fe porque ¿saben? ¿cuál es la clave de la fe? ¿cuál es el beneficio de la gran cuando una persona vive una vida de fe te beneficia cuando vivís una vida de fe tenés una gran bendición aprendés a vivir sin temor y se no tuvo temor y se no tuvo que salió pero no tenía no tenía temor las personas que hoy viven en el 20-18 sin fe vivimos temerosos pensando qué va a pasar qué economía qué el público va a pasar vivimos una vida pero va a haber revisado que no va a tiempo que no va a tiempo ¿sabes una cosa? cuando deslizas en tu corazón confía en Dios la verdad perdés el temor me encanta ese corazón por eso te dije ven la vida en Moisés ves el resultado ves el profeta el hombre de Dios pero detrás de eso hubo decisión detrás de eso hubo cosas que son importantes para nosotros que a veces no sabemos de qué manera parar me encanta cuando el Hijo de Dios sabe dónde está parado me encanta cuando el Hijo de Dios deja de buscar la voluntad de Dios para vivir en la voluntad de Dios es triste cuando el Hijo de Dios busca la voluntad de Dios es lindo cuando el Hijo de Dios vive la voluntad de Dios son dos cosas realmente diferentes conozco personas que por años corren detrás de la voluntad de Dios y no saben lo que son no saben si son buenos si son malos si son pastores si son misioneros si son hombres negociadores y buscan la cruz y hacen un curso y van acá y van allá y van a un lado y ver la voluntad de Dios es la clave de una vida de fe y Moisés dijo ¿y sabes por qué? la vida de fe va a marcar algo único en tu vida es aquella persona que empieza a vivir una vida confiada que pase lo que pase que esté en donde usted sabe que no está solo sabe que Dios está con él ¿no sabés que a mí me costó entender esto? te voy a dar algo que pasó en mi vida un testimonio en mi vida con respecto a esto yo estudié cuatro años de la Biblia como muchos de las caritas que andan por acá tengo vueltas pero yo pensaba que que la fe solamente era para recibir a Cristo y obviamente es para recibir a Cristo pero a mí me costó entender por años que también vivir a Cristo se lo vive por fe y yo nunca en mi vida había desarrollado una vida de fe y mirá que te voy a decir otro dato más no solamente estuve en un seminario sentado cuatro años sino que también me saqué un pasaporte y me fui de misionero a otro país y estuve en Venezuela cuatro años y entré en una rueda de actividades y de ministerios de cosas pero yo vivía con la fe de otros porque seguía la fe de otros porque lo que otros confiaban y proyectaban y yo los seguía vivía con fe y yo creía en Dios todas las promesas todo pero cuando comencé en el año 2000 el ministerio del centro de nacidos en ese momento empecé a comprender lo que es desarrollar una vida de fe ¿sabes por qué? porque en un momento me encontré sobre él en una propiedad que era un terreno que era un como un gallinero viejo porque era así de esos de antes que eran todos con ladrillos dejando una bovedilla que era una iglesia que había diez hermanos que viajaba por todas las iglesias con un proyecto del centro renacido y todo el mundo me cerraba la puerta y mirá todas las cosas que tuvieron que pasar para desarrollar una vida de fe que en día me llevaron con un anciano de renombre de Santa Fe no voy a decir el nombre pero me llevaron para presentarme para ver si él me aceptaba como un misionero de fe más puestos se está grabando así que porque no ahora hay que tener cuidado con todo no diga pues pero les digo de verdad un día me llevaron y llevo cuando tuve una expectativa ¿sabes lo que me dijo la persona? y me dice tenemos mucho cuidado hoy con los misioneros porque estamos cansados de estar misioneros tú yo me quería morir nadie me invitaba estaba ahí y en un momento ¿sabes qué? me encontré en una propiedad con cinco jóvenes con cuatro kilos de arroz dos kilos de fideos una botella de aceite y ese día tuve que agarrar la palabra de Dios y empezar a vivir por fe ese día tuve que atender a que la fe sea un desarrollo de la vida ¿sabes lo que atendé? ¿sabes lo que vi? dije dije no estoy solo Dios está conmigo y en 18 años lo hice un misterio después de haber pasado de una propiedad de un lugar que estábamos ahí Beto ¿cuántos años tuviste? ¿vos salí o no? ¿tres? ¿tres? Beto es testigo ¿usted lo conoce a este hermano o no? este hermano me volvió loco mi hermano me volvió loco la verdad que ustedes tendrían que girarme a mí un dinero por mes pero tuvo acciones en la vida de este hermano así que si él es divertido se te hagan tener que llevar te hay que rozar un poco porque tengo estábamos ahí en un lugar realmente duro difícil pero tuve que entender que no estaba solo y le voy a mostrar ahora de haber estado en un lugar muy humilde que no teníamos nada con cuatro pibes no me invitaba nadie a predicar nadie me daba una ofrenda nadie me llamaba ¿sabes lo que me decían los hermanos? me decían no, lo que pasa es que vos tenés que tener una agenda imaginate si hablabas con Iván Blanc tenían todo anotado si te invitaba a comer era porque tenían tica y le mandó a la cara ¿sabes lo que te pongo? ¿sabes lo que te pongo? ¿sabes lo que te pongo? hay cosas que te marcan en la vida ¿sabes lo que te pongo? ¿sabes lo que te pongo? entonces cuando en un momento pasamos un montón de cosas dije ¿sabes lo que más disfruté de la vida? haber entendido que Dios estaba conmigo que lo más importante por eso te dije está todo acá que yo tenía que sentir cada mañana que me levantaba que no estaba solo que no estaba en mi vida que todo lo que estaba pasando alrededor no tenía que determinar lo que yo iba a hacer y aprendí a vivir en un marco de pobreza feliz y con excelencia y después empiezan a venir todo el problema a mí mucho amado lo que me convocó y la verdad que no sé cuánto van a durar y eso es ahí hace mi de porque mira la necesidad y después el diablo empieza a hablar y más triste cuando usan los hijos de él empieza a hablar y quiere determinar pero que ¿sabes lo que te sostiene en la vida? saber que Dios está conmigo te voy a mostrar un minutito un videito para que vean la propiedad que hoy tenemos pero esta propiedad vemos esta propiedad y realmente veo como Dios de haber salido de una cosa donde no teníamos nada comíamos milanesa en un don vivíamos en una casa no sabés las cosas que hemos pasado después de 18 años yo puedo mirar esto y quiero que vos lo veas y Hoy, después de 18 años, esa es nuestra casa. Hay un montón de cosas que hay, pero te digo una cosa, ¿sabes lo que sigo necesitando? Cada mañana que me levanto, es sentir que Dios está conmigo. El malo sigue estando porque está en donde tiene que estar. Pobre de aquel que pone su valor en los ladrillos, y que mira en los ladrillos, y que piensa que las posiciones son lo que está censado. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Moisés aprendió a vivir realmente, confiando que Dios estaba con él. Y ese fue un gran valor, lo que lo determinó. El último versículo, para terminar, dice el versículo 29. Dice, por la fe, pasaron el mar rojo. Dice, como por tierra seca. Intentaron los egipcios hacer lo mismo, y fueron homados. ¿Sabes qué interesante fue este concepto? Porque hay algo que, hay algo que, hay algo que, que fue tirado en la vida de Moisés. Pasó en su corazón y marcó que tenía un corazón consagrado. ¿Sabes lo que pasó en la vida de Moisés? Moisés aprendió a deleitarse en el poder de Dios. Cuando él tuvo que enfrentar el mar rojo, es lo que muchos de nosotros nos toca enfrentar cada día. Estás con el mar ahí que se viene, y vos estás caminando, y atrás vienen los egipcios, y enfrente tenés el mar. Y cada día tenemos que seguir para adelante. Y vos decís, si me paro, llegan los egipcios y me meto en el agua, hay algo que es importante para el Hijo de Dios. Un hombre consagrado. Aprende a vivir y a deleitarse en el poder de Dios. Dios tiene poder para resolver y ayudarte a las circunstancias que pasan en tu vida. Viví tu vida disfrutando del poder de Dios. Para después ser un espectador de lujo. La obra de Dios y decir de él y por él y para él son todas las cosas. Y pasa de ser unas palabras lindas a ser la realidad de tu vida. Un hombre que se deleita en la mujer, un hijo de Dios, vive su vida feliz porque aprende a vivir de esta obra de Dios. como cierre del poder de Dios. Usando como tierra seca un Dios poderoso abrió el mar que jamás Moisés podría haber abierto. Pero si vos sabés a que Moisés cumple un propósito. Sacó el pueblo de Egipto. Sacó el pueblo de Egipto. Por eso te dije cinco manifestaciones de un corazón consagrado. dejó la comodidad y cambió su identidad. Fue determinante con su elección y se comprometió con la eternidad. Desarrolló una vida de fidelidad porque aprendió a mirar a Dios. Decidió vivir por fe porque empezó a confiar a vivir en la vida y que no está solo. Y Dios está con vos. Por eso estás acá. Se aderectó en el poder de Dios. Y de esa manera cumplió el propósito por el cual Dios estuvo en la tierra. Mira hermano, Dios tiene para tu vida grandes cosas. Pero las grandes cosas que Dios quiere hacer sabes en dónde están las que le hacen en tu corazón.